En algún lugar estarás, te busco y no pierdo la esperanza Guardo en el corazón una pena en silencio, un gran dolor Necesito una señal, solo mírame a los ojos Sigo buscando y ya no puedo vivir si no estás junto a mí Y te encontraré, porque no dejo de pensarte Daría mi vida por abrazarte, y en el silencio de la noche No dejo de soñarte, solo me basta una mirada Si tu amor me hace tanta falta, sigo buscando y ya no puedo vivir Si tu no estás aquí, te encontraré, porque no dejo de pensarte Daría mi vida por abrazarte, y en el silencio de la noche No dejo de soñarte, solo me basta una mirada Si tu amor me hace tanta falta, sigo buscando y ya no puedo vivir Si tu no estás aquí Tu miras en mi corazón, conmigo te llevo y siempre te recuerdo Sueño contigo y cuando despierto, no estás conmigo y lloro en silencio Necesito una señal, solo mírame a los ojos Sigo buscando y ya no puedo vivir si no estás junto a mí Y te encontraré, porque no dejo de pensarte Daría mi vida por abrazarte, y en el silencio de la noche No dejo de soñarte, solo me basta una mirada Si tu amor me hace tanta falta, sigo buscando y ya no puedo vivir Si tu no estás aquí, te encontraré, porque no dejo de pensarte Daría mi vida por abrazarte, y en el silencio de la noche No dejo de soñarte, solo me basta una mirada Si tu amor me hace tanta falta, sigo buscando y ya no puedo vivir Si tu no estás aquí Si tu amor me hace tanta falta, sigo buscando y ya no puedo vivir Si tu amor me hace tanta falta, sigo buscando y ya no puedo vivir